Ahí, la aviación. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Ciberperiodismo en vivo. Estamos, como viste, en la capital federal. Y quería aprovechar esta charla con ustedes para... una pequeña reflexión que tiene que ver con algo que ocurrió en las últimas horas, entre el ministro Lacunza, el nuevo, el que reemplazó a Dujovne, y gente de los bancos. ¿Y por qué el título este que puse de ingenuos, de codiciosos, de HDP? Les voy a contar por qué. Porque la reunión entre gente muy grosa de los bancos y el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación casi termina a las piñas, pero literalmente casi terminan agarrándose a piñas, todos enojados por el reperfilamiento de la deuda. Este reperfilamiento de deuda que les va a hacer perder un montón de plata a los genios de las corporaciones y de los bancos que se llevaron miles y miles de millones de dólares en los últimos años. Pero no solo en el gobierno de Macri. Hay un informe espectacular del titular del Banco Credit Cop que está publicado acá en Ciberperiodismo, que será bueno que lo miren, porque hay unos gráficos desde 1975 que está haciendo este trabajo. Como todo el dinero que se pide de deuda históricamente en la Argentina, todo se fue. Todo el dinero que pidieron de deuda, todos se lo llevaron, porque es un negocio para hacerse millonarios fácil, y los que son millonarios ganar más guita, de darse la guita fácil. Ahora, lo que les quiero contar es lo siguiente. Miren lo loco, ¿no?, de estos tipos que se vuelven millonarios de una manera grotesca con nuestra pobreza. O sea, la riqueza de ellos es nuestra pobreza. Nuestra pobreza y la riqueza de ellos siempre va de la mano de la complicidad de los que están gobernando la Argentina. Ahora y antes, y espero que no de los que vengan. Pero piensen en esta situación, porque ahora los voy a llevar a un hecho que fue realmente insólito, y no por insólito y real. Y algunos lo tienen olvidado porque pasó hace casi 10 años. Pero escuchá bien, los tipos de los bancos estaban ofendidos con el gobierno porque no iban a poder ganar el 60 y pico por ciento que tenían que ganar en poco tiempo. Lo que pasa en la Argentina, lo que pasaba con estos bonos y con las relics y todas estas cuestiones, es solamente patrimonio argentino. No existe lugar en el mundo donde la gente gane tanto, tanto a las empresas, no a la gente. Las corporaciones y los bancos ganen tanto como en la Argentina. Por eso la Argentina es pobre. Que te crees, claro, si alguna vez tuviste una duda de por qué la Argentina es pobre, la Argentina es pobre por esto. Porque hacen negocios con nosotros, se llevan toda la guita, nosotros tenemos que seguir pagando. Cuando la juntamos, vienen y se la llevan de vuelta. Y la dirigencia política es patética. Pero no me voy por las ramas porque si no siempre la hago bastante larga. Escuchá esto. Los tipos se enojan con el gobierno argentino porque le reperfilan la deuda y van a perder un montón de plata. Ellos sabían que esto se termina. Tenés que ser un estúpido para no darte cuenta de que esto se terminaba. En algún momento esto se termina. O explota todo o se va desinflando y ya no podés hacer los negocios que estabas haciendo. Lo que va a pasar acá es que va a explotar todo, lamentablemente. Pero los tipos se enojan, los tipos que están en el negocio de las finanzas, los tipos que están ganando millones y millones de dólares se enojan porque no les pueden pagar. Es lo mismo que vos estés negociando con un tipo pobre al que le prestaron a un tipo pobre alguien le prestó plata o ganó una lotería y vos le estás choreando la guita y sabés que se le va a terminar. Sabés que se le va a terminar y cuando se le termina te enojas con ellos o te enojas con él. Esa situación es la que está pasando. La Argentina, un país pobre con plata que no era nuestra, pedían para venderla, pedían para regalarla, pedían para hacer negocios. En algún momento se iba a terminar la guita. La plata se está terminando. Ya no les pueden pagar lo que le estaban pagando. Y esto es muy parecido, pero les juro que es muy parecido al método Ponzi. Bueno, les voy a contar y busquen en internet mientras están hablando con, me están escuchando, pongan Boston International o Boston, bueno, Boston era seguro, pero Boston International la ponen en Google, Boston International estafa corrientes, financiera, pon esas palabras, te va a aparecer un caso de un banco que apareció en corrientes y escuchen, porque esto, cuando a mí me lo contaron hace 10 años, me invitaron a poner plata, me pareció una cosa tan loca, pero escuchen bien lo que pasaba y van a ver qué tiene que ver con esto. Este Boston que estaba en una galería ahí por la calle Junín en Corrientes, vos llevabas, te pagaban, escuchá lo que te pagaban, ¿por qué? Porque es realmente increíble. Te pagaban el 30% de intereses cada 38 días. ¿Te quedó claro? Escuchá, eh. El 30% de intereses cada 38 días, 40 ponele. Para graficarte lo mejor, vos ponías 100.000 pesos y cada 40 días ganabas 30.000. Claro, cuando empieza a funcionar el banquito este, vos llevabas la plata y a los 40 días ibas a buscar y te daban los 30.000. ¿Y qué hacías vos? ¿Ibas a dejar tan buen negocio? No. Como te daban los 30.000, vos agarrabas y retirabas los 30.000 y dejabas otra vez los 100.000 o eventualmente dejabas los 100.000 más los 30.000 y conseguías plata de otro lado y ponías más dinero. Y le contabas a tus amigos, entonces había colas. Escuchen, porque averigüen la historia, búsquenla, no me crean a mí. Había colas enormes para depositar plata. Había gente, yo pensé en esta dimensión, una casita hoy, hablemos de valores de hoy, una casita de barrio, por decirte, se la vende por 500.000 pesos como barato, 500 lucas. Vos pensás que con 500.000 pesos los depositabas ahí y te da un interés de 150.000 pesos por mes, ¿entendés? Entonces vos, de vivir en una casita de barrio a tener 150 lucas por mes sin hacer nada, te permitías alquilarte un departamento de lujo y no laburar. Había gente que vendió la casa, había gente que vendió el auto. Imaginate que vendiste tu auto y lo ponías ahí. Esto pasó, yo no se los estoy inventando, pasó. Yo no sabía cómo funcionaba, me llama una persona y me dice, wey, hay un banco allá, una financiera, vos sabés, vos tenés algo de plata. Sí, algo, tenía 10.000 pesos, me acuerdo, hace 10 años. Y me dicen, es buenísimo, el verso, lo que hacían circular era una cosa muy grotesca. La versión era que vos ponías la plata ahí y que ellos hacían negocios con la droga. Mirá vos la locura. Pero claro, no era un problema tuyo, porque vos ponías la plata ahí y lo que hagan ellos con la plata no es cuestión tuya, vos no estás metido en el negocio de la droga. Pero eso era lo que se hacía circular para justificar la tremenda ganancia que te estaban dando. Bueno, yo no sabía cómo era el método Ponzi y les reconozco. Cuando me junto con Marcelo que me decía vamos a hacer, vamos a poner la plata y le digo no, pero alguna trampa tiene que haberle. Entonces en un momento me cae la ficha y le digo a Marcelo vos dame 100.000 pesos a mí y dentro de 40 días vení y yo te doy 30.000 pesos de los 100.000 que me diste vos. yo tengo 100.000 pesos que son tuyos y cuando vos venís dentro de 30 días yo te doy 30.000 pesos y los tuyos me quedo con 70 y vos te vas a ir a contarle a tus amigos que hay un banco, es un genio y tus amigos van a venir a traerme guita de ellos y cada vez que vengan a querer retirar su parte el 30% correspondiente se lo voy a dar porque es la plata de ellos que tengo yo y los amigos la gente en general es muy ambiciosa la codicia es la palabra no la ambición la codicia es lo que te condena no la ambición ¿qué hacía la gente? la gente como te conté vendía las casas entonces vos vendiste tu casa te daban la guita porque ojo que hay gente que la hizo bien hay gente que puso la guita cuando recién empezó a construirse la mentira y la retiró también es cierto pero porque se jugaron digamos hay gente que se jugó estoy acá en el hace un frío acá el teatro Colón bueno entonces el 20 un 28 de diciembre 28 de diciembre día de los inocentes la gente fue al banco y había un cartelito en la puerta que decía hoy no se atiende hoy no se atiende no existía el término reperfilamos los pagos si no lo hubiesen usado y hubiesen puesto reperfilamos los pagos y toda la plata que pusiste acá la vas a cobrar disculpame que me ría porque era tan tan burdo el engaño y la codicia de la gente hizo que estos tipos se hayan llevado tanto pero tanto dinero pero tanto dinero que no hay forma de saber porque la mayoría de las víctimas que son miles yo no te quiero tirar un número inexacto pero son 7000 por lo menos 7000 personas que reconocieron que habían puesto plata ahí lo que pasa es que nadie te va a decir cuánta plata puso realmente por eso el título de esta reflexión acá mientras camino por Buenos Aires entre los hijos de puta que están haciendo negocios sabiendo que están haciendo negocios fundiendo un país porque lo están fundiendo y los otros ingenuos que creían que iban a poder vivir sin trabajar por poner la plata ahí son de terror no los ingenuos los tipos que le afanaron la plata a esa gente en corrientes y en otras emisiones también y en Chaco esa gente es de la misma calaña que los que estaban negociando que el ministro de Hacienda de la Nación y que los banqueros que estaban ofendidos porque no iban a ganar tanta plata como les habían dicho que iban a ganar bueno ahí puse una noticia un banco alemán dice que perdón un diario alemán dice Argentinian isenbankerrotten pero así miralo ahí está ahí está está acá en el periodismo Argentina isenbankerrotten y está en alemán pero se entiende perfectamente y con la gente que estuve hablando aquí en Buenos Aires gente muy importante del mundo del empresariado me decían que se vienen tiempos muy difíciles realmente bueno no hay que ser un mes y de la economía para darse cuenta pero repasen un poquito todo lo que lo que pasó lo que dijeron los periodistas lo que están haciendo los periodistas y se van a dar cuenta de el el lugar jodido en el que estamos parados bueno amigos voy a doblar por avenida Córdoba los saludo a todos muchísimas gracias por seguir ciberperiodismo este es mi barrio acá acá tiene un departamento mi mamá acá a la vuelta hace 50 años 40 y 40 años quedando por acá bueno muchísimas gracias por seguir ciberperiodismo soy José Viñuela hago ciberperiodismo hago lo que quiero y digo lo que pienso hasta chau